Bueno, vamos a hablar un poco de economía, de la situación financiera de las provincias, ¿no? Por supuesto, en este contexto de pandemia. Para analizar esta situación, estamos en contacto con el licenciado Alejandro Pecoraro, director de la consultora Politicón desde Chaco. Los saludamos entonces para, bueno, de alguna manera exponer, bueno, sus trabajos, sus investigaciones acerca de esta situación. Bienvenido a Telidario Federal, Alejandro, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va todo? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, un placer. Bueno, queríamos hablar de esta cuestión de la situación de finanzas provinciales, las deudas de las jurisdicciones y el impacto nacional que tiene también, hablando estrictamente de la coparticipación. ¿Cómo está ese tema en Argentina? Bueno, la cuestión de los recursos nacionales, ¿no? Que van a las provincias de forma automática, como es la coparticipación junto con las leyes especiales, están viviendo dos situaciones bastante particulares, ¿no? Por un lado, arrastran ya dos años de caídas reales, lo que se denomina, es decir, que los ingresos que les llevan a las provincias mes a mes, hace dos años no vienen superando la inflación, salvo a contadas excepciones en algunos meses. Entonces, vienen con una caída acumulada y eso, por supuesto, repercute en las finanzas provinciales, ¿no? Ahora bien, en los últimos meses, lo que tiene que ver con la cuestión propiamente vista de la erupción del COVID en Argentina, es donde se vio un poco más fuerte la situación esta de recursos a la baja, como se llama, ¿no? Particularmente en abril y en mayo, porque marzo, bueno, recordemos que marzo tuvo 15 días de cuarentena, por lo tanto, recién estaba como empezando a pegarse los efectos. Abril y mayo ya tuvimos un mes completo, al igual que junio, pero en mayo particularmente, un poco fue cuando la economía sintió el golpe más duro de la cuarentena y los recursos nacionales que harán las provincias también. De hecho, nosotros hemos elaborado una serie de informes respecto a esto, donde mostramos que, por ejemplo, en mayo, si nosotros comparamos las transferencias por coparticipación que llegaron a las provincias respecto a mayo del 2019, que es entonces el acto para ser interanual, ¿no? Vemos que hubo un crecimiento de apenas, a nivel nacional, del 6%. Y cómo se relaciona... Con el crecimiento del 47%, ¿no? Claro, esto. ¿Cómo se relacionan los recursos que reciben las provincias en relación a la inflación, Alejandro? Sí, es lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, el caso este que te decía de mayo, estuvo 40 puntos por debajo de la inflación, lo que es una situación que no tiene precedentes, prácticamente, sobre todo a partir del inicio de la democracia, a partir del 88, sobre todo cuando usted instauró este sistema de coparticipación. Eso fue un golpe durísimo. En abril también había caído, en marzo había caído, y de los últimos 24 meses, los últimos dos años, como tú le comentaba, únicamente en 7, y de manera muy aislada, y muy también liviana, es cuando la coparticipación logró superar a la inflación. Pero estos últimos tres meses del año es cuando, decíamos, ¿no?, se vio un impacto mucho más duro, y todas las provincias tuvieron una caída muy significativa, justamente, de los recursos. Entonces, eso impacta naturalmente a las finanzas provinciales, sobre todo en aquellas provincias donde son altamente dependientes de los ingresos por coparticipación, porque tienen una base de recabación propia que es muy, muy, muy débil. ¿Podríamos pintar ese mapa, si te parece, Alejandro, contarnos un poquito, en ese sentido, cuál es la situación en las diferentes provincias, las que se ven más golpeadas en este sentido, más afectadas, las menos? Sí, ya por empezar, te pongo un primer pantallazo. Las 10 provincias del norte argentino, es decir, las 4 provincias del NEA y las 6 provincias del NOA, sufren más fuerte el impacto por dos situaciones. Primero porque las inflaciones por región, nosotros tenemos el IPC nacional, ¿no?, que el EDEC todos los meses comunica, pero hacia adentro del IPC nacional, de la inflación, tenemos la inflación por regiones. Entonces, el NEA y el NOA tienen, en el acumulado del año y en la comparación respecto del año pasado, tienen los niveles de inflación más altos del país, más altos incluso que lo que es la región ponteana, que lo que es el Gran Buenos Aires. Entonces, estas 10 provincias tienen una inflación un poco más alta que la media nacional, y además son las provincias que más dependen, en términos de presupuesto, de los ingresos por coparticipación. Son las 10 provincias más golpeadas y dentro de esas 10 también hay situaciones particulares, ¿no? Chaco, por ejemplo, es una cuestión en donde cerca del 88, 89% de los ingresos provinciales son por coparticipación. Formosa es otro, en donde cerca del 93% de los ingresos de la provincia son por coparticipación. Misiones está un poco mejor porque tiene una base de recabación un poco más fuerte. Salta lo mismo, pero Catamarca tiene una alta dependencia de recursos nacionales. Jujuy tiene una alta dependencia de recursos nacionales. La Rioja lo tuya. Hacia el centro del país paroles, donde se ven los efectos un poco más leves en la situación. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que son los grandes distritos del país, sufren mucho esta situación porque naturalmente son millones y millones de pesos los que pierden por esta cuestión de la alimentación área, no respecto a los recursos, pero al mismo tiempo tienen otro sostén porque la recaudación propia de las provincias, los impuestos provinciales, es mucho más fuerte que en provincias del norte, por ejemplo. Entonces, de alguna manera tienen, cuando hacemos esta comparación que les comentaba antes, en el caso Chaco-Cormosa, por ejemplo, Córdoba tiene algo así como el 40 o 45% de recaudación propia dentro del total del ruido de ingresos. Entonces, tiene otra salvaguarda en la situación. La Patagonia, medianamente parecido. Entonces, así como todas las provincias, repito, se vieron fuertemente afectadas por esta situación porque son, repito, miles de millones de pesos menos que reciben mes a mes, cuando hacemos el cálculo justamente de la pérdida a partir de la inflación, hay provincias mucho más en riesgo en cuanto a finanzas públicas que otras justamente porque tienen una economía, un nivel de ingresos que depende 100% de la nación. Claro, están más impactadas respecto a esta situación compleja. No me quería ir del tema, Alejandro, respecto a en cuánto impacta esto en la negociación de la deuda, esta situación de coparticipación federal. ¿En cuánto está vinculado, relacionado, la negociación de la deuda con esto que estás planteando? Bueno, lo que tiene el tema de la deuda no tiene que ver tanto con los niveles de inflación, es decir, con los niveles de pérdida de inflación, si no tiene que ver justamente el impacto que tiene esta pérdida de recursos sobre las negociaciones de las provincias, en su propia deuda pública. Nosotros hoy en el país tenemos dos situaciones. Por un lado tenemos un proceso de renegociación que está llevando adelante el Estado Nacional con los acreedores de la deuda externa y de un paquete específico de la deuda. Pero por otro lado tenemos a una serie de provincias que están muy complicadas por el tema de su propia deuda, que mayormente son las que tienen mayor peso de su deuda en dólares, porque han salido el mercado de capitales en dólares en su momento y hoy están un poco complicadas para afrontar los rendimientos que tiene de los pagos. Y entonces naturalmente hay dos situaciones. Por un lado, si vos vas mostrando una pérdida constante de los recursos por coparticipación, te genera un impacto muy fuerte al momento de pagar, donde necesitas hacer un monto específico que cuando uno convierte la deuda en dólares en pesos, por supuesto que se hace muy grande. Y por otro lado también porque muchas de las provincias tienen garantizada su deuda por coparticipación. Es decir, no hay cumplimiento y a partir de la coparticipación directamente se te descuenta para poder afrontar los rendimientos de las comunidades. Entonces estás hablando de que vos mismo te estás autogenerando a partir de tu perfil de deuda que es un recorte más grande de la deuda. Alejandro... La negociación... No, no, sí, por favor, cerrá la idea si querés. No, la negociación nacional lo que está haciendo es dar pautas de alguna manera para que las provincias mismas puedan seguirlas. Hay muchas provincias que están en proceso de reaconstitucción de tu deuda, como el caso de Mendoza, como el caso de Chubut, el caso mismo de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, Neuquén mismo, Tierra del Fuego, que tienen bonos en dólares y lo que están haciendo es a los acreedores le dicen bueno, nosotros queremos renegociar esta situación, pero no quieren avanzar mucho todavía hasta tanto la nación no cierre el proceso porque no quieren pautar otro tipo de pautas justamente con los acreedores que sea de alguna manera más perjudicial que lo que la nación puede llegar a tener negociación. Alejandro, ¿cómo y cuándo impacta toda esta situación? No tan macro o no tan macro, pero en la microeconomía, en la economía más doméstica, ¿no? Sí, mira, acá es una cuestión de ir bajando de escalas, ¿no? Claro. Vamos a poner, si querés, unos ejemplos muy concretos y te pongo dos. Te pongo la provincia de Chaco, que es donde yo estoy actualmente, y te pongo la provincia de Córdoba. Sí. La provincia de Chaco, por ejemplo, es una provincia que tiene en su presupuesto mensual cerca del 50% de los gastos de mes a mes en sueldo. Sí. ¿No? El personal público. Ahora, ¿qué pasa? La estimación presupuestaria de este año decía que, bueno, yo en el mes de julio iba a recibir poco participación en una serie de un montón de 10.000 millones de pesos. Ahora, por la cuestión de la baja de la recaudación, por una inflación que si bien está yendo a la baja, sigue siendo alta, que terminé recibiendo como gobierno, cumpla con mis pautas de pagos. Pero yo no logre hacer ningún tipo de inversión que la economía se plancha, porque la provincia de Chaco, por ejemplo, depende mucho del sector público en cuanto el empleado público, el trabajador, invierte luego su dinero, que destina su dinero a la economía local. Entonces, hay menos dinero para que el gobierno fomente inversión y fomente consumo, y por lo tanto la economía un poco se plancha. Eso por un lado. Y, por supuesto, ni hablar de lo que tiene que ver con... Sí. No, digo, la pared de dinero para el fomento de la inversión. Alejandro, si nos está yendo el tiempo, agradecerte enormemente la comunicación, la predisposición para estar en contacto con nosotros. desde Chaco, director de la consultora Politicón. Muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el video.